Para Fotostudio Modesto, Salud, Julián, sí señor, ok Si a mi bochita compadre, todo el mundo a bailar Vamos 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 a bailar para todos los lugares Salud, Salud Salud Salud, Salud Ese rey, ese rey, ese rey de los esclavos Ese rey, ese rey, ese rey de los esclavos Salud, Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Salud Salud, Salud Salud, Salud